Dicen que estoy loco Loco, no tengo solución Es que nadie entiende Este amor es tan grande y puro Que no tiene explicación y me dicen Por seguir a mi corazón y me gritan Por desafiar al mundo entero con tu amor Por alimentar la pasión Por querer mantener viva la ilusión Ha pasado un tiempo y mi amor se engrandeció Ha pasado tantas cosas y aún así aquí estoy yo La gente comenta que perdimos la razón Pero nadie sabe la verdad entre tú y yo Y me dicen Por seguir a mi corazón y me gritan Por desafiar al mundo entero con tu amor Por alimentar la pasión Por querer mantener viva la ilusión Ahora estoy seguro Que yo nací para ti Estoy convencido Que tú eres la mujer Para mí Loco Dicen que estoy loco por tu amor Y yo por ti He perdido la razón Pero no Es todo lo contrario Estoy feliz Y te pienso diario La gente dice La gente comenta Que mi corazón Está a la venta Pero no es así Te pertenece a ti Y yo solo grito Para verte sonreír Por seguir a mi corazón y me gritan Por desafiar al mundo entero con tu amor Por alimentar la pasión Por querer mantener viva la ilusión Ahora estoy seguro Que yo nací para ti Estoy convencido Que tú eres la mujer Para mí Dicen que estoy loco por tu amor Que por ti He perdido la razón Pero no Es todo lo contrario Estoy feliz Y te pienso diario La gente dice La gente comenta Que mi corazón Está a la venta Pero no es así Te pertenece a ti Y yo solo grito Para verte sonreír Te pertenece a ti Te pertenece a ti